Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. El placer es mío, encantado de poder hablar con vosotros y siempre que se pueda hablar de nuestro oficio y hablar de queso siempre es maravilloso compartir un poquito nuestras experiencias y nuestros momentos, ¿no? Claro que sí que hay que aprender a compartir para educarnos y educar. Yo reivindico los oficios tradicionales, o sea, cualquier oficio, cualquier oficio es bueno y hay que formar a los jóvenes, por ejemplo, nosotros aquí nos encontramos que carpinteros de verdad son muy difíciles de encontrar, herreros de verdad muy difíciles, agricultores, tan sencillo, agricultores que conozcan su oficio, tampoco. Entonces, al final, a la juventud, a la gente joven tenemos que motivarlos en nuestros oficios, cada uno en el suyo. En el caso mío, pues desde la sala, desde los restaurantes, pues intentar motivarlos. Yo voy mucho a escuelas de hostelería, hacerles charlas al final de pasión y de que los oficios son maravillosos y son estupendos. Cada uno tiene que encontrar un poquito el suyo, pero que cualquier oficio es muy digno, muy respetable, tiene tanto valor el agricultor como el ingeniero más importante del mundo, porque el agricultor es importantísimo, muy, muy importante. Oye, a veces los oficios de base son importantísimos porque a partir de esos oficios se va construyendo todo lo demás, ¿no? ¿Y cómo motivas a un joven para que se inicie en la carrera donde estás vos? Yo creo que es un poquito contagiar pasiones, ¿no? Cuando a ti te gusta lo que haces y disfrutas con tu trabajo, al final transmites pasión porque disfrutas con lo que haces. Pues entonces les haces ver que al final los oficios, en el caso mío, el oficio de sala es maravilloso. Oye, conseguir que cada cliente que entre al restaurante se sienta feliz, se sienta cómodo, que quiera volver para estar cerca de ti, para disfrutar de tus quesos, de nuestro carro de quesos, de nuestra cocina, de nuestros vinos y que tú les puedas explicar cada rosita, cada queso, pues de dónde viene, las personas que hay detrás, el territorio, los animales, la alimentación, los prados, o sea que al final, si tú transmites pasión, los jóvenes al final ven que aquel oficio dicen, oye, pues quizás sí, pues quizás es un oficio que me podría gustar, porque oye, a mí me encanta pues hablarles de explicar historias de agricultura o explicar historias de quesos o de vinos, el mundo de los vinos me encanta, pues oye, sería una manera de poder aprender sobre el mundo del vino, ¿no? Pues es un oficio que al final tenemos que conseguir esto, transmitir pasión de lo que hacemos, pero en el caso mío y en el caso de cualquier oficio al final, conseguir que a los jóvenes se les abran los ojos y piensen, oye, pues quizás es un oficio que me podría gustar, oye, pues voy a intentarlo. Claro, cualquier persona que se inicie en un oficio, vamos a hablar de esto, de lo nuestro, necesita estudiar mucho, prepararse mucho. Está claro, la formación hoy en día es importantísimo, esto es matemático, o sea, para cualquier oficio necesitamos una buena formación, hay que formar y entonces nosotros, los profesionales de nuestro trabajo, es un poquito nuestra obligación, yo tengo mi trabajo por un lado, pero por otro intento siempre que puedo y que me lo piden, pues ir a las escuelas, hacer pequeñas formaciones sobre nuestro trabajo. Al final la formación es importantísimo y sobre todo en hostelería es que nunca acabas de aprender, o sea, es un oficio que toda la vida la vas a pasar formándote, porque en el mundo de los quesos, oye, cuando ya conoces, por decir algo, yo que trabajo con unos 300 quesos diferentes, cuando ya conoces estos 300, te das cuenta que eso es nada, es un granito de arena pequeño, que realmente en el mundo hay muchísimos más quesos, ¿no? Entonces al final son oficios que siempre estás en constante formación. Yo además con los compañeros de trabajo, con compañeros del grupo Perelada, que nosotros somos un grupo que abarcamos distintos restaurantes, hoteles, pues constantemente estamos haciendo salidas, salidas de formación, pues oye, a queserías, para aprender pues cómo elaboran ellos los quesos, cómo los maduran, a bodegas, para pisar las viñas, para conocer a las personas que hacen esos vinos, pisar el terreno y conocer el producto, ¿no? Pues esto constantemente, cada año hacemos más de 30 visitas distintas al final para formarnos todos. Y muchos ya somos profesionales, ya formados, pero es que estás en constante formación. Los oficios nunca los sabes todos realmente, ¿no? ¿Y cómo comenzaste en esta actividad? ¿Cómo comenzó esta pasión de Toni por el mundo de la restauración, por el mundo de los quesos, de los vinos? ¿Qué se despertó en vos para que empezaras a caminar estas actividades? Pues mira, yo nací prácticamente dentro de un restaurante, mi padre era cocinero, teníamos un pequeño hotel-restaurante y andábamos siempre por allí. Era una de las cosas que cada día lo tenía delante, ¿no? Y lo que me gustaba, sobre todo, era el trabajo de sala, el contacto con el cliente, ¿no? Esto es lo que siempre me gustó muchísimo. Yo no pensaba que continuaría en este oficio, simplemente era una cosa que lo tenía a casa y era el pan de cada día, ¿no? Entonces me decidí para estudiar otra cosa y nos encontramos en España en el año 81, que en el 82 teníamos el Mundial de Fútbol y estábamos todos locos en buscar una fórmula para crear un pequeño negocio que como el Mundial de Fútbol iban a llegar gentes de todo el mundo a España, pues nos íbamos a hacer millonarios todos, ¿no? Con un compañero, con Paco Pérez, abrimos un restaurante en Rosas y realmente nos fue muy bien. Yo estuve allí tres años hasta que la misma propiedad decidió cambiar un poquito las condiciones y como éramos muy jóvenes teníamos, nada, 18, 19 años. Y automáticamente cerramos y yo entré en el restaurante El Bulli de Rosas, el conocido Ferran Adrià, ¿no? Él aún no estaba en esa época. Nosotros teníamos en esa época dos estrellas Michelin en El Bulli. Era un restaurante extraordinario y aquí ya es donde se me abrieron los ojos. Teníamos un carro de quesos extraordinario, una carta de vinos magnífica con grandes vinos del mundo. Bueno, ahí me di cuenta que era lo que me gustaba, ¿no? Me apasionó. Y allá tenía pasión por lo que había estado haciendo hasta ahora, pero ahí fue donde realmente me tiré a la piscina, ¿no? ¡Qué maravilla! Y Toni, vamos ponernos del otro lado, como consumidores. ¿Qué pasa con el consumidor cuando... porque irán a tu restaurante gente muy conocedora y otros que conocen más, son de otros que no conocen nada. ¿Qué reacción tiene la gente cuando vos llegas con tus carros y empezás toda tu historia? Bueno, la gente disfruta. Gente que quizás lo ha visto, disfruta mucho y gente que quizás no se ha encontrado nunca, pero les gusta el mundo de los quesos, realmente disfruta muchísimo. Piensa que nosotros exponemos sobre 70 quesos distintos y lo más importante es que, bueno, todos los quesos son de gran calidad, son quesos, muchos de ellos de proximidad, de leche cruda, artesanales... Lo que miramos es de explicar cada queso un poquito pues la procedencia, de dónde viene, cómo está elaborado. Si es pues unos granjeros pues que están en alta montaña, pues explicar, oye, estos quesos los elaboran en alta montaña durante épocas de primavera y verano, comiendo los animales pues flores, plantas aromáticas. O sea, explicamos cada queso un poquito de dónde viene, su trayectoria, incluso las personas, porque hay proyectos de muchos quesos que son proyectos muy pequeñitos que realmente lo llevan un matrimonio o un par de amigos que tienen muy poquitos animales y son proyectos de vida que realmente tienes que explicarlos para que el público lo reconozca y defienda un poquito estos proyectos, porque al final estos proyectos son los que hacen territorio, ¿no? Hay pequeños pueblecitos en alta montaña que si no hubiese este señor que tiene allí un pequeño obrador con, por decir, 30 cabras, pues no habría vida en ese pueblecito. Entonces hay proyectos que realmente hay que apoyar porque son proyectos de territorio y hacen que los territorios pues bueno puedan... Se desarrollen. ...y desarrollándose. Y que la gente no se vaya. Exactamente, que la gente no se vaya. Y vos ves que hay interés de los jóvenes por irse a esos territorios, a desarrollar esas regiones, a producir quesos de calidad, de cercanía, estos quesos artesanales que son tan exquisitos en definitiva. Sí, en estos momentos, en la zona donde estamos nosotros, realmente hay mucha alegría de mucha gente joven con conocimiento, que han hecho los cursos, el curso de pastor o el curso para hacer quesos, para elaboración de quesos, y buscan pues esto, pequeñas casitas rurales, núcleos pequeños rurales, y empezar proyectos nuevos. Y realmente se están haciendo proyectos fantásticos con mucho conocimiento de causa. Sí, proyectos muy pequeñitos que no tienen muchas posibilidades, pero en formatos pequeños, a través de internet, a través de las redes sociales, consiguen llevar su producto muy lejos, por decirlo así. Sí, años atrás, pues igual harían un producto, por decir un número, harían, por decir algo a la semana, 200 quesos, igual nadie les compraría. Claro. Pero a través de internet, a través de redes sociales, pues consiguen hacer difusión, pues de estos productos, y bueno, yo encantadísimo muchas veces de poder ayudar a estos pequeños productores, que realmente están haciendo... Patria, están haciendo patria. Patria, están haciendo patria, claro, territorio es al final, hablar de territorio es hablar pues esto del agricultor, del ganadero, lo que decíamos antes, oye, que son oficios maravillosos, son oficios fantásticos, que dan vida al territorio interior, a zonas con despoblación muchas veces, y oye, eso hace que puedan pues mira, seguir funcionando y mejorando. Bueno, yo soy un poquito afinador también, porque conseguí tener una cámara de maduración, y lo que hago, me hago también a que yo mis maduraciones especiales, a veces hay unos quesos pues que me llegan aquí, pues con tres meses de maduración, y yo ya he hecho pruebas, y los mantengo en la cámara seis meses más, luego me gusta mucho jugar, hacer como creaciones propias, he cogido por ejemplo una técnica de cocina, que es el envasado al vacío, que ellos lo hacen mucho, por ejemplo, cogen una manzana, y le ponen un poquito de licor de calvados, lo envasan al vacío, y en dos días esta manzana absorbe todos los aromas del licor de calvados, por ejemplo, del licor de manzana, pues yo me gusta mucho hacer bajo esta técnica pues quesos pues envasados al vacío con vinos dulces, con licores, con vinagretas, vinagretas de trufa, vinagretas de anchoas, con aceites aromatizados con diferentes tipos de hierbas, bueno, mira, cada loco con su tema, y es una manera de personalizar quesos que al final es una manera muy personal, entonces dices, oye, mira, esta semana os he preparado estos quesos macerados pues con un aceite de romero, y ya verás, y oye, son quesos delicadísimos, y bueno, al final estar haciendo cosas que no lo está haciendo el de al lado, y yo siempre explico un poquito, al final tenemos los restaurantes que especializarnos cada uno en una cosa. Exactamente. Tienes que especializarte y decir, oye, pues mira, yo estoy especializado pues en quesos, por ejemplo, pues oye, dentro de estar especializado en quesos, pues hago mis creaciones propias, oye, y los quesos crean amistad, crean familia. Sí, 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 relaciones. Cosa más bonita que, oye, coger y una cenita de quesos en casa con amigos, unas botellitas de vino, unos quesos que puedas explicar, pues mira, este queso viene de tal pueblecito, que hay unos señores, oye, que hacen ahí unos quesos, fantástico, tienen cuatro vacas, oye, eso es fantástico. Eso es transmitir esto de la cultura quesera, que damos esa pasión, ese desarrollo tan profundo, ese trabajo tan intenso que hacen estas familias que vos comentabas, en lugares perdidos, le damos visibilidad. Disfrutas, lo pasas bien, y al final lo transmites. La gente que está alrededor tuyo también disfruta, también se lo pasa bien, y buscan toda la parte positiva que tienen los trabajos, nuestro trabajo, ¿no? Yo, además, hay una cosa, mira, te quería explicar, algunos talleres de quesos, que eso me apasiona, eso me vuelve loco, lo hago una vez al mes, y es fantástico, y cada mes cambio los quesos, un mes, pues quesos franceses, otro mes, quesos italianos, otro mes, quesos de toda Europa, otro mes, quesos de proximidad. Hago, pues, como una cena de quesos, con unos 25-30 quesos distintos, y los corto al momento, explicando, pues, esto es lo que hablábamos antes, de dónde vienen, cómo han hecho, pues, si es una cuajada láctica, cómo está hecho, si es una corteza lavada, pues, si la han lavado de tal manera, y así, ¿no? Y la gente aprende un montón, ¿sabes? Se van con muchísimo conocimiento, porque es como una cena muy larga, de dos horitas, dos horitas y media, hablando constantemente, pues, de quesos, tipologías, ganados, alimentaciones, cuajadas, bueno, la gente disfruta muchísimo, pues, esto es una de las cosas que me lo paso mejor últimamente. Soni, ¿cuánto ha cambiado este mundo del queso desde hace cuatro, cinco años? A lo mejor uno o dos años antes de la pandemia, porque antes esto no se veía, ahora es así el queso va a tener el lugar, el queso artesanal va a tener el lugar. Yo creo que sí, estamos en un momento dulce, ¿eh? Sí, ¿y cómo ves el futuro? Yo lo veo muy bien, porque en el caso nuestro, la zona donde estamos, piensa que Lácteum, que es una de las ferias importantes, de quesos, entraron en concurso 300 quesos diferentes, artesanales, mayormente de leche cruda, y estos son de la zona donde estamos nosotros, oye, 300 quesos, es una normalidad, son muchísimos. Hay muchísima gente ahora elaborando, elaborando con conocimiento de causa, como te decía, y haciendo realmente productos únicos, dando a toda marcha. Esto, bueno, tiene muchísimo futuro, yo creo que sí. Y luego hay mucho interés de la gente joven por probarlos, por tener conocimiento. Acá en América está pasando lo mismo, a pasos mucho más lentos, pero sí, este boom de crecimiento de los quesos artesanales, de los jóvenes, de hacer quesos auténticamente regionales de cada país, esto está pasando. Yo te quería preguntar si en otros países de Europa también llevan los quesos españoles para conocerse. Muy poquito, por ejemplo, en Francia, que es lo que yo tengo más cerquita, que estamos a 20 minutos de Francia nosotros, encuentras muy poquito queso español, no tiene mercado, porque ellos ya tienen un mercado enorme. Pasa lo mismo con Italia, ya quesos italianos ya invaden el mercado, o sea, tienen muy poca entrada, algún queso español entra, pero muy poquito. ¿La demanda de los españoles consumidores también es de quesos de otros países o son más afines a comer los quesos españoles? Nosotros, hasta hace muy poco, la demanda principal en España eran de los quesos tradicionales españoles, que son al final pastas prensadas, pastas duras. Sí que ahora toda esta revolución del mundo quesero actual ha hecho que cambie un poquito las distintas tipologías de queso y la gente ya se va abriendo a probar otras tipologías. Entonces, hasta ahora, todo lo que eran pastas tiernas venían más de fuera, venían más de Francia, por ejemplo, los tipo Brice o Camembert o los San Marcelin, San Felicien. Aquí se encontraban muy poquitos. Entonces, ahora sí que como ya se empiezan a encontrar y ya en el mercado, pues ya encuentras tiendas especializadas y hay mucho queso de aquí, pues ya hay más demanda de queso de aquí. Ha quedado un poquito más separado la demanda, ya no hay tanta demanda del queso de Francia, por ejemplo, de italiano. Han tenido que trabajar esto, ¿eh? Sí, claro, estos son los dos últimos años, esta revolución de alguna manera que ha habido, claro. ¿Ustedes reflotan recetas ancestrales? Sí, 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 nosotros, te explico, mira, en el restaurante la cocina que hacemos es una cocina de autor, pero basada en la tradición. Quiere decir que nosotros trabajamos la cocina tradicional de nuestra zona, la cocina catalana tradicional, actualizada, rejuvenecida, puesta al día. Pero sí, sí, partimos muchas veces de recetas ancestrales, de recetas antiguas. Lo que miramos es de ponerlas al día, de actualizarlas, ¿no? Qué bueno. Muchísimo de no perder nunca las raíces. Exacto, para que no mueras. Escribiste un libro de la cultura del queso, contanos un poquito. Pues nada, es un libro fantástico que al final es todo el trabajo que hago en el restaurante. Yo trabajo con unos 300 quesos distintos, yo me iba haciendo mis pequeñas fichas de todos los quesos, ahí explicando pues la tipología, los tipos de leche, los tiempos de maduración, dónde se realizaba, los tipos de animales, bueno, todo. Y al final todas estas fichas que yo tenía vi que había mucho volumen y lo quise publicar, además muchas curiosidades del mundo del queso, que yo me hacía notas para poder explicar a clientes, por ejemplo, el Epoise, este queso de la Borgoña de Francia, pues siempre explico a los clientes, oye, pues mira, había un decreto ley en Francia que prohibía llevar este queso en el transporte público. Curiosidades del mundo del queso, yo me iba haciendo mis notas y claro, tenía un montón y dije, oye, esto tengo que compartirlo, ¿no? Y luego dentro del libro, pues un poquito dando valor al queso artesanal, hablando pues de los diferentes tipos de leche, los diferentes tipos de maduraciones, de hongos que se desarrollan, las tipologías de quesos, las combinaciones, pues el vino y el queso, cómo se pueden combinar, las combinaciones de las guarniciones, qué puedes combinar con este queso, con este otro, qué tipos de cervezas combinan bien con un queso o con otro, o sea, al final es una ayuda muy importante para un lado a un profesional y por otro para un aficionado, pues también es una información importante que luego le puede servir en casa, pues para montar una fiesta de quesos, cómo conservarlos, cómo guardarlos, cómo montar una tabla de quesos, cómo montar esto, una cena de quesos, bueno, pues muchísima información sobre el mundo del queso, ¿no? Un esquisito, realmente. Que al final es una herramienta fantástica para, un amante del queso para que disfrute y tenga muchísima información. Porque yo, por ejemplo, todos los diferentes hongos que se desarrollan en muchas cortezas de quesos, toda esta información no la encontraba por ningún lado, ¿sabes? Y ahora, pues una vez la conseguí, pues oye, poderla también compartir, ¿no? Para que los demás lo puedan tener, ¿no? Qué generoso, realmente. Bueno, Toni, se nos acabó el tiempo, ha sido un placer enorme haber estado este rato con vos y escuchar tanta pasión, tanto conocimiento, y lo más importante es que veas el futuro de manera floreciente. Eso es necesario ver con este trabajo, y que los jóvenes pueden estar involucrados, es necesario también llevar esta palabra. Así que, un millón de gracias, Toni, por este tiempo. Gracias a vosotros. Encantado de poder estar aquí con vosotros. Y, oye, al final, compartir y hablar de quesos es maravilloso, oye. Claro, un millón de gracias. A vosotros. Encantado. Mira, ya llamo lailli Lewis. Mira, la oreja. Aun meī volvió. ¡Gracias!